Montañero de la inspiración de amable Mavín Moreno, aquí está el éxito titulado Corazón Entristecido. No, 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 no. O sea. Au. Si yo pudiera meterme en tu voz, para mirar, por donde hay Seguiría en el teatro, a mi horror, para endanzar toda mi alma El cariño que llevo me aleja, de tu cariño, de tu mirada Sentimiento en mi pecho, seguido, porque el destino, ay, no se pasa No quiero imaginar mi reina amada, que me traje amor y hasta perdida No quiero despertarte pa' drogar, ni porque tú no estás aquí conmigo Quisiera que sigas enamorado de este trovador que está sufrido Quisiera que sigas enamorado de este trovador que está sufrido No quiero imaginar mi reina amada, que me traje amor y hasta sufrir No quiero despertarte pa' drogar, ni porque tú no estás aquí conmigo Quisiera que sigas enamorado de este trovador que está sufrido Mi corazón, que te lo he entendido, que te ha llorado por tu partida No quiero despertarte pa' drogar, ni porque tú no estás aquí conmigo Quisiera que sigas enamorado de este trovador que está sufrido Mi corazón, que te ha llorado por tu partida No quiero despertarte pa' drogar, ni porque tú no estás aquí conmigo Tengo el corazón, que te ha llorado por tu partida Tengo el corazón entretencido 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 Mi corazón Me ha tristecido Me ha hecho llorar Por tu partida Todo mi amor Que no te olvido Y te amaré Toda la vida ¡Pasado! 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 Tengo el corazón que es tritecido, tengo el corazón que es tritecido, tengo el corazón que es tritecido, tengo el corazón que es tritecido. No, no. 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 No, no.